Cuba Información La oligarquía latinoamericana y el gobierno de Estados Unidos continúan con sus intentos de desestabilización de los gobiernos progresistas del continente. Venezuela sufre una agresión brutal y en todos los frentes, similar a la que soportó el gobierno chileno de Salvador Allende, con el final por todos conocido. Atacan también a Argentina y Brasil, como pronto pudiera ser a Bolivia, Uruguay, Ecuador o incluso a Chile. Triunfaron en Paraguay con la destitución del presidente Lugo y en Honduras quitando del medio a Manuel Zelaya. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguraba que, en el reciente intento de golpe de Estado frustrado, el documento que iban a leer los golpistas fue redactado por un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Recordemos, además, que la operación incluía el bombardeo del Palacio de Miraflores y del Canal Telesur. Por cierto, ¿han oído alguna declaración de solidaridad con sus periodistas en los grandes canales internacionales? En 2014, un plan también desarticulado, planeó asesinar al derechista Leopoldo López, con el fin de crear el caos total en el país. Una estrategia de falsa bandera que muchos ven hoy en la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, convertida en eje de una enorme campaña mediática contra la presidenta Cristina Fernández. En Brasil, Aurelius Capital Management, entidad financiera que atacó a Argentina con sus fondos buitre, ahora ataca a Brasil y a su petrolera estatal Petrobras. Mientras, la batalla central se sigue librando en Venezuela. Contra el gobierno bolivariano se dan todas las formas de agresión, en especial la guerra mediática, con ataques simultáneos cada día desde las grandes empresas de comunicación de todo el mundo. Frente a ello, solo queda una respuesta, el puño de hierro de las leyes venezolanas para que acabe para siempre con la impunidad de los golpistas, y en especial de los dueños de los medios.